El Consejo, a través de la Empresa Pública, Seguridad y Promoción Industrial Valenciana, SEPIVA, acercará durante el próximo trimestre las estaciones móviles para turismos a 22 municipios de la Comunidad Valenciana, según un comunicado de la Generalitat. De esta manera, durante los próximos tres meses recorrerán en la provincia de Castellón y en el Alto Palancia se realizarán en Jérica y Viver del 20 al 24 de junio y en Segorvet del 27 de junio al 15 de julio. Las ITV móviles de turismo están capacitadas para realizar operaciones a vehículos ligeros, turismos y furgonetas hasta 3.500 kilos. La directora general del SEPIVA, Inmaculada García, ha señalado que el objetivo es ofrecer y acercar al ciudadano el servicio de la ITV, evitando así que tengan que recorrer largas distancias desde su localidad hasta la estación fija más cercana. Las estaciones móviles de ITV van a recorrer las comarcas y municipios de las tres provincias con el objetivo de poner a disposición de los ciudadanos de la comunidad un servicio próximo y de calidad. La comunidad valenciana cuenta con seis estaciones móviles de ITV de turismo. Es un servicio que SEPIVA pone a disposición del ciudadano y que completa la red de 24 estaciones de ITV fijas y siete unidades móviles para ciclomotores, cuas y cuadriciclos, dando cobertura así a todo el territorio.